Santo Evangelio, lunes 6 de noviembre de 2023 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14 Dijo también al que le había invitado, Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y ya quedas pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Entonces serás dichoso, porque ellos no pueden pagarte y recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Cuando des un marido, ¡Gracias!